Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por hacer contacto con nosotros también a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos unidos a nuestro canal de YouTube y están las infografías, por cierto. Y tienen infografías para construir tu máquina financiera, para crear emprendimientos y múltiples formas de ingresos, desarrollar el fitness financiero para surfear la inflación. Miren, vamos a seguir con nuestra campaña, respondiendo a la petición de muchos de nuestros oyentes. Los principios espirituales de la prosperidad, los principios espirituales de la máquina financiera. En un libro espiritual como la Biblia, Corintios 9.18 establece Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí se establecen, insistimos, los principios de la prosperidad. Están en un libro espiritual como en nuestra Biblia. Y es necesario para mantenernos en un camino de prosperidad, ser fiel a estos principios espirituales. Ser un buen administrador, administrar bien los ingresos y dar lugar a la emoción de prosperar. Ser generoso también es una de las cosas que establecen estos libros espirituales, el caso específico de la Biblia. Hoy está con nosotros Héctor Peroso. Queremos tus comentarios al respecto, Héctor. Como ingeniero, bueno, tú eres ingeniero petrolero, que tiene que ver también con estos principios de la producción y la prosperidad. En cuanto a esto, tenemos sentimientos y emociones que todo esto opinó. Gracias, Rafael, por tu invitación. Fíjate que la Biblia es muy clara en lo que dice. Es muy concisa en decir que los que proveen bienes y servicios, sea zapatos, sea pan, sea ropa, crearán para él y para su familia, digamos, una riqueza. No lo dice con esa, diríamos, claridad, pero crear la riqueza y eso también va a proveer también un grado de felicidad sumo. Y eso es normal, que en nuestra sociedad analicemos este punto. ¿Por qué? Porque a veces es vista la riqueza como algo meramente material y algo que tenemos algo malo. Pero realmente no, Rafael. Hay que ver bien que realmente los que proveen bienes y servicios en el mundo han hecho un enorme, enorme, digamos, provecho a la naturaleza, a nosotros. Una contribución interesante. Hay otra mención aquí que cabe destacar de la Biblia, en Filisteos 4.12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, basado en esto, vemos que la verdadera prosperidad viene de conservar una actitud de prosperidad, fruto de la comunión, en este caso, con el Espíritu Santo, ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra, ofrendar con generosidad según hayas prosperado y de esa manera vas a ser bendecido. De modo que se genera en este texto bíblico un pilar fundamental, aquel que prospera, aquel que produce, genera en su comunidad un nivel superior de bienestar, porque hay más bienes y servicios y en consecuencia podemos tener una mejor vida. Y eso, eso es una de las cuestiones que este programa quiere destacar, de modo que pensemos diferente y pensemos en producir tu opinión al respecto de esto. Correcto, Rafael, fíjate, hay que ver siempre al emprendedor y al innovador como un generador de bienestar. Ese es básicamente en lo que se fundamenta el emprendimiento, es generar bienestar. Nosotros antes podíamos vivir sin celular, correcto, pero ahora perfectamente, casi que sabemos, no podemos ni siquiera salir de mi casa o de nuestra casa sin un celular. Y hace 30, 40 años era, ni siquiera, ni siquiera. Se elevó, esa tecnología nos ayudó a elevar la capacidad de comunicación. Exactamente, y nos dio seguridad, nos dio estar más pendientes de nuestros familiares, nuestros hijos, nos dio también una manera de comunicarnos en momentos. Y eso surgió de la iniciativa de la investigación científica, unidad de emprendimiento. Hay algo también interesante que tiene que ver. Y tecnología accesible. Claro. Porque tú puedes hacer una tecnología solamente para Nico, no, el celular es accesible para todo. La idea de los emprendedores de alta gama, vamos a decirlo así, de carácter mundial, es que mientras más personas tengan el producto, más personas van a disfrutar de él, y por supuesto esa persona va a tener también una, vamos a decirlo así, una ganancia, una productividad basada en que más personas utilicen su producto, no que menos personas lo utilicen. Porque mientras más democratización haya ese producto, esa persona, ese emprendedor va a tener mejores ganancias. Y algo interesante también con el emprendimiento, sobre todo en países, crisis económica, es que da la oportunidad al emprendedor a que se autoemplee y da oportunidad a ese emprendedor de darle empleo a los demás y de proveer a toda la comunidad que los rodea, a ambos, al emprendedor y a la persona que está trabajando con él, de disfrutar de los bienes y servicios que se producen en ese emprendimiento. Y eso, estimados amigos, es herencia para todos.